...que la testigo, porque entiendo que hasta ahora está en calidad de testigo, pueda decidir dar por terminada una diligencia, que es lo que ocurrió el día que estuvieron ustedes allá. Claro, permite, acepta y el fiscal, pero también le da algunas atribuciones el fiscal. Le da autoridad al fiscal. El fiscal, por ejemplo, con este nuevo código, según lo que me dijo mi abogado, pues tendría la autoridad suficiente como para abrir una puerta, si es que cree que atrás de ello está pasando una cosa ilícita, lo que no era en el otro código, en el otro código de procedimientos. Es decir, yo soy un ferviente, digamos, yo respeto mucho lo que son los derechos humanos, pero al mismo tiempo creo yo que no se debe debilitar la autoridad que debe tener el Ministerio Público. La imagen ha sido mellada por una actuación, pues, absolutamente inadecuada de un fiscal en este caso. ¿Cuántas de las autoridades que estuvieron a cargo del caso, doctor Castillo, han sido cambiadas? ¿Cuántas en total? Tengo entendido que el primer fiscal Angulo, que se encontraba en este caso con una serie de declaraciones que hizo dentro de ellas, decir a la prensa que a él le parecía, pues, imposible que esta señorita pudiera haber sobrevivido ahí, porque él sí llegó hasta el lugar donde ella decía que había estado, fue apartado de este caso. Después le pregunté al señor, al fiscal actual, si había sido apartado totalmente, me dijo que no, que no había sido apartado totalmente, sino transitoriamente, una cosa así. Pero ya no era el que veía el caso. No sé después qué otro personaje ha sido apartado. A nivel policial también, ¿no? No tengo idea si ha sido en relación a este caso o por otras causas. Ahora, una vez realizada esta diligencia tan polémica, ¿qué más le espera? Es decir, ¿qué otra actuación del Ministerio Público o de las diversas autoridades comprometidas en el caso va a esperar usted? ¿En manos de quién está ahora? Bueno, si bien esta diligencia ha tenido el trámite que ya todos conocemos, sin embargo, nos ha servido para contrastar lo que dice esta señorita con la realidad y ponerla en evidencia, por un lado. Y por otro lado, saber también cuál es el perfil, cuál es la... Le digamos con qué persona estamos tratando. Una persona que ha teatralizado, que ha pretendido manejar, y no solamente manejar, sino a mi modo de ver me parece que ha manipulado, en este caso, a la Fiscalía. ¿Qué es lo que nos espera? Que el fiscal, frente a los nuevos personajes que puedan aparecer, pues inmediatamente empiece a actuar. Y dos, que el fiscal, es lo que quisiéramos que haga, el fiscal oficie al Ministerio del Interior para que inmediatamente se continúe con la búsqueda de Ciro. Nosotros queremos hacer, Beto, hincapié en este asunto, porque no solamente se trata ya de la búsqueda de Ciro, como siempre he repetido, me parece que esta es la gota que ha rebalsado el vaso de la indiferencia. No es solamente Ciro, son miles de desaparecidos y cientos de gente que ha sido muerta y que como no ha aparecido el cuerpo del delito han quedado en la más absoluta impunidad. Y nosotros no podemos permitir que esto continúe así. No pretendo yo asumir la defensa de todo el mundo, pero creo yo que es el Ministerio Público, que es el Estado peruano, que a través de este caso, que se ha convertido, gracias a lo mediático que ha sido, se ha convertido en un elemento importante para que toda esa gente que se me acerque en la calle y me dice mire, a mí se me desapareció mi hijo hace cinco años y no han hecho nada. Mire señor, yo tengo a mi hijo hace tres años, lo han matado y yo sé que lo han matado, pero como no aparece el cuerpo, entonces el criminal sigue caminando por la calle. En fin, todas esas cosas no deben quedar impunes. Yo sé que las leyes pueden llegar a tener una serie de defectos y vacíos, pero más allá de la ley siempre está la justicia y eso es lo que queremos nosotros en este caso.